Música Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin ver Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin ver Es otro día más Oh, nada hay que hacer No, nada hay que hacer No, 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 no No, 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 no Estoy tan cansado Estoy tan cansado de estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin ver No, 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 no No sé por qué, no dime por qué Y ya, ya no puedo más No es imposible, no puedo recordar Otro día más sin mente Dame una razón Solo que no quieres tú Otro día más sin mente Dame una razón Yo no puedo recordar ¡Gracias!